Desde este momento, todos tus sentidos estarán conectados a todo aquello que es extraordinario. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos, esto es Fenómenos. Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Víctor, yo encantada de estar aquí con todos ustedes y encantada de saludarlos en este, nuestro primer programa musical de Fenómenos, donde les vamos a estar presentando a todos los fenómenos que han causado éxitos en la historia, ya sea en México o a través de, fuera del país, en el mundo. En el mundo, los diferentes artistas internacionales. Y efectivamente el día de hoy, Lizeth, queremos agradecer todos los comentarios relacionados al programa anterior que tuvimos, donde hablamos un poquito del fenómeno OVNI en los extraterrestres. Gracias por los comentarios, por las flores que te echaron. Muchas gracias por los comentarios que nos han mandado por Twitter, por Facebook, por Instagram, por... Periscope. Periscope. Muchas gracias por todos los comentarios y gracias por estar al pendiente de nosotros también. Gracias, muchas gracias. Así es que vamos a dar rápidamente inicio a la temática del día de hoy. Ya lo dijo Lizeth, vamos a hablar de una agrupación musical del día de hoy. Y para comenzar, quiero presentarles un videoclip de esta agrupación que se realizó en los inicios de su carrera y propiamente la letra va así como una canción de protesta. Este autor, este cantautor, que es el comandante de esta agrupación, se ha consolidado como uno de los grandes compositores de nuestro México. Pero esta letra, ponganle atención, está muy bien enriquecida por la producción de unos cuates que al ratito les voy a decir cómo se llaman estos chavos. Pero vamos a verlo para que ustedes me digan, adivinen quién es, para que lo puedan identificar. Vámonos con esto. Vámonos con esto. Vámonos con esto. Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba, deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que triste vive mi gente en las casas de cartón Música Música Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Música Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Música 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 Que lejos pasa una esperanza Música 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 Excelente, ¿Cómo ves esta canción? Mi querida, ya identificaste quién es El público también supongo Sí, ya saben de quién estamos hablando ¿De quién? De los buquis Efectivamente, señoras y señores Los buquis Una de las grandes agrupaciones Nada más y nada menos que pioneras dentro de la onda grupera musical. Grupero balada latino. Exactamente fíjense bien que la historia es muy simpática este video que acabamos de presenciar lo ilustró en imágenes Creanz Producciones así se llaman estos ojos, la verdad lo hicieron excelente porque van mostrando con imágenes, tomaron diferentes imágenes, mostrando lo que va diciendo Marco Antonio Solís en su letra donde dice que todo ha cambiado lo que no ha cambiado es la pobreza la pobreza en nuestro México y en muchas partes del mundo sigue estando vigente claro que sí, pues vamos avanzando en tecnología, vamos avanzando modernizándonos en muchas cosas pero la pobreza sigue siendo la preocupación de México y de varias partes del mundo. Exactamente bien, hablando de la historia de estos chavos fíjate Lizette, yo tuve la oportunidad de estar firmado en una compañía discográfica en mi época de cantante y en esta ocasión el director artístico me platicaba que hubo un en una época hubo la situación de que encontró dentro de los archivos que había grabado un un tema un tema avalada romántica y lo escuchó y dijo pues es una agrupación que está que pues no son famosos la escucha y se da cuenta de que el tema tiene un un pegue pero sensacional y entonces corta el tema de las cintas en aquel entonces se graban en carretotes unos carretes unas grabaciones en cinta y resulta que lo manda con un amigo de él que era este locutor o programador en una estación de radio entonces lo lo ponen al aire y resulta un trancazazo esta esta melodía se llama falso amor y así fue como se descubrió a esta agrupación ellos ya habían venido a México anteriormente con originalmente los fundadores de esta agrupación son los primos Solís que es este Marcantón Solís y José es este Joel Joel Solís ellos vinieron primero a probar suerte incluso en un programa que pasaba los domingos que conducía el señor Raúl Velasco se llamaba siempre en domingo y estaban bien chavitos y se presentaron como los hermanitos Solís o los los Soles Tarascos después así se llamó ese dueto les pareció padre les aplaudieron pero posteriormente regresan a grabar en México ya como agrupación y graban este tema que no había pasado nada ahí estaba enlatado así se le llama cuando no sacan un producto musical al aire o en producción psicográfica lo tienen enlatado pero descubre este director artístico se lo manda a un locutor de radio y lo programan y empiezan las llamadas de que ay que está muy bueno pónganlo sí y entonces estos chicos estaban trabajando en ese entonces en un café por ahí por la Colonia Roma por ahí por Insurgentes ahí tocaban baladitas y toda la onda y se dieron cuenta que ya estaba sonando su tema en la radio y que van a la compañía de izquierda y que arman el primer producto el grupo el grupo completo completo que era nada menos y nada más a ver léenos léenos bueno dile al público y lee lo que es un poquito de la biografía del grupo que inició en el año de 1973 originarios de Ario de Rosales Michoacán fundado por los primos Marco Antonio Solís y Jorge Joel también estuvo participó en el teclado Marco Antonio Solís en primera voz Joel guitarra en segunda voz Jorge de Ávila baterista Carlos el Quique González ellos participaron en la grabación de su primer éxito falso amor todo esto estamos escuchando el tema si está ahí de fondo y que te parece si lo presentamos mi querida el primer éxito de esta agrupación tan exitosa comandado por Marco Antonio Solís que es nada menos y nada más que los buquis con falso amor vámonos a verlo falso amor es tiempo de mi partida pues de mi no necesitas lo he notado tantas veces y es por eso que me voy el cariño que me daba era falso como tu alma pero ya perdí pero ya perdí la cama y ahora tu juguete ya no soy yo tan solo te pedí un poquito de cajador pero en ti solo encontré penas, odio y dolor pero algún día tu querrás tu cariño y no hallarás pues tu vida ya será falso amor y nada más el cariño que me daba era falso como tu alma pero ya perdí la cama y ahora tu juguete ya no soy yo tan solo te pedí un poquito de cajador pero en ti solo encontré penas, odio y dolor pero algún día tu querrás tu cariño y no hallarás pues tu vida ya será falso amor y nada más como ves como ves Lisette al señor Marco Antonio Solís ahí sin barba si irreconocible yo no lo conocía en ese tiempo y se me hace muy diferente se ve muy diferente muy chavita estaban bien chavitos ahí esa agrupación que vieron ahí cuatro elementos fue la original con la que comenzaron los bookies posteriormente pues se sale el bajista entre el chivo en fin etcétera eso lo va a ir comentando ahorita Lisette en lo que les va a ir narrando mientras ustedes se dan cuenta de los diferentes cambios de imagen que han tenido los bookies hubo varios cambios en los integrantes que empezaron a tener ahí unos conflictos entre los años noventas en los no al inicio de los ochentas comenzaron entre los ochentas y noventas en el grupo original hubo cambios el primero en salir fue Quique en el bajo entró Eusebio Cortés el chivo el famosísimo chivo después salió Jorge y en la batería entró Pedro Sánchez también entró el grupo hermano de Marco José Javier Solís efectivamente se unió al grupo José Javier Solís que hacía segunda voz de repente tocaba percusiones etcétera y duró muy poquito tiempo porque luego se lanza él como solista no hizo mucho grabó un par de temas que llegaron medianamente a las listas de popularidad pero no logró pasar de ahí mi querido José Javier Solís que estuvo un ratito con los bookies hermano de Marco Así es en esta etapa también entraron los hermanos Guadarrama Roberto en el primer teclado trompeta y segunda voz y José en el segundo teclado sax y percusiones ya para la etapa final en esta agrupación antes de que Marco decidiera continuar su carrera como solista hicieron cine también debido a su gran éxito en la música los llamaron también para participar no en una película en tres películas y estas fueron las musiqueras en el año de 1982 la coyota la coyota en el 83 y cómo fui a enamorarme de ti en el año 90 en el 1990 exactamente aparte de eso pues tuvieron diferentes premiaciones a lo largo de esa carrera musical antes de que Marco Antonio decidiera salirse de la agrupación y separar dejar ya por lo sano el nombre de los bookies porque los chavos después se reunieron los chavos originales Guadarrama y con otros chavos se reunieron para seguir la trayectoria de esa agrupación que anteriormente se llamaba bookies pero Marco Antonio Solis no les dio chance de que se iran con el nombre y se cambiaron al nombre de los mismos que eso significaba los mismos integrantes de los bookies exactamente ¿qué significa los bookies? ¿qué significa? pues es una es una palabra ya aquí de aquí de México que significa los niños los niños los chavitos los chicos efectivamente mi querida Lizette ¿cómo ves esta trayectoria de esta agrupación? pues muy bien de hecho se ha catalogado como el mejor grupo que ha tenido México en la historia y pues ha ganado muchos premios como premios Billboard también lo reconocieron por el sonido que tenían tan sofisticado y tan potente que fue también muy elogiado conocido porque fue una de las primeras agrupaciones ya en la historia de grupos románticos que en aquel entonces los solitarios de los babies que fueron los que eran los precursores de esta corriente romántica en donde grupos participaron varios elementos anteriormente más en el pasado pues los los baladistas cantaban con orquesta pero estos eran los los babies los yonix digo perdón los este los solitarios los fredis todas esas agrupaciones para los precursores marco antonio solís con los buquis hace un par de aguas si ellos ponen con equipos muy sofisticados como dices presentándose en bailes masivos haciendo las delicias de la gente de sus seguidores y por eso se consolidan en el gusto del público mexicano y más allá de nuestras fronteras logrando reconocimientos en centro y sudamérica los seguía toda la gente incluso llegaron a europa y muchos éxitos cosechados a través de su música así es víctor también hay una empresa muy reconocida mundialmente que es una empresa de sonidos que hizo un sondeo se llama empresa jbl hizo un sondeo para ver quien era el artista o el grupo más exitoso en los conciertos en eeuu y resultando ganador quien crees pues jefe los buquis eran los más exitosos eran los más exitosos en ese tiempo en sus conciertos así es definitivamente pues que te parece si dejamos este programa con otro de los grandes éxitos del ayer precisamente de esta agrupación los buquis ojalá les haya gustado estas pequeñas anécdotas que a lo mejor las conocían a lo mejor no pero tratamos de que enriquecer un poquito a todos aquellos que han sido seguidores de Marco Antonio Solís que por cierto viene a Querétaro viene aproximadamente otro dato que también se rumora por ahí que va a haber la gira del reencuentro de los buquis yo no lo iba a decir pero porque todavía no está confirmado no ha dicho nada bueno se rumora se rumora ojalá sea cierto para este año o para el próximo imagínate otra vez al chivo y las canciones así que recuerden de seguir comentando conéctense con nosotros en Twitter en Facebook en Instagram en Periscope Periscope saludos a los de Periscope que ahí nos están viendo saludos muchas gracias por sus comentarios y sigan tuiteando con nosotros y están pendientes de los siguientes programas exactamente fenómenos tiene mucho mucho para ustedes en investigación de fenómenos extraños en la música de los grandes artistas en fin con la presencia hermosa de Lisette Rivera y el elegante y fenomenal fenómenos gracias muchas gracias señores y señores hasta la próxima aquí está con ustedes los buquis que grande es mi razón de estar contigo y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido regresa mi amor regresa conmigo yo te necesito a cada momento solo pienso en ti lo digo y lo grito tan solo eres tú lo que me hace feliz yo te necesito amor como este sentido jamás te espera tu nido mi vida es vacía si tú aquí no estás y no estás conmigo me duele decirlo desde hace unos días no sé de tu vida no sé más de ti me siento perdido entre lo escondido se alargan mis horas mi alma te añora y me hace decir que te necesito que nada es posible que nada es posible en mi vida sin ti regresa te pido mis lágrimas faltan si lloro por ti y no estás conmigo y no estás conmigo me duele decirlo desde hace unos días no sé de tu vida no sé más de ti me siento perdido me siento perdido entre lo escondido se alargan mis horas mi alma te añora y me hace decir que te necesito que nada es posible en mi vida sin ti regresa te pido mis lágrimas faltan si lloro por ti yo te necesito yo te necesito yo te necesito que nada es posible